Buenas noches y bienvenidos una vez más a este directo directo con un servidor Juan Santana de los estudios de Canal 4TV. Queridos amigos, queridas amigas, como bien anuncié anoche, hoy quiero hacerles partícipe de algo, sobre todo porque considero que cosas, además debo decir que aquello que yo hoy voy a contar en este directo, esto que voy a narrar, puede a lo mejor afectar la sensibilidad de muchas personas. Voy a intentar de alguna forma ser lo menos agresivo a la hora de la que voy a narrar esto que anoche llamaba y he ido diciendo en programas anteriores donde quería terminar de consolidar la información y contrastar evidentemente algunas cositas determinadas que habían llegado, inclusive que han llegado a los medios de comunicación. Ante la postura de las creencias del ser humano, ya sabemos y he explicado aquí en algunos programas referente dentro de los campos de las religiones, los cultos, las creencias, las sectas, etc. Bien, esto que hoy les cuento, esto que hoy les voy a dar como información, está al alcance de cualquiera de ustedes si quieren ya, inclusive conectándonos por medio de internet, pueden acceder e inclusive recatar más información si lo deseas. Yo grosso modo voy a decir y a exponer, sobre todo por la potestad que en un momento determinado hemos hablado, les he hablado, que puede llegar a tener en algunas culturas lo que es un brujo, un hechicero o un maestro. África, un continente en el cual se extiende en muchísimas creencias, en muchísimas religiones, un continente quizás bastante, en este campo podríamos decir, bastante intrigante y misterioso a su misma vez. Bueno, lo que les narro a continuación, hay algo que se viene, viene sucediendo desde hace muchísimos siglos atrás, pero cuando se detecta prácticamente es entrado en el año 2013, 2013, África, el Congo, para ser más exactos, el Congo, aquello que le llaman el diamante rojo. Bien, los embajadores, ministros, en este caso desde 2013 hasta el 2016 surge un fenómeno que se da a conocer que es el secuestro y violación de niñas que oscilan entre las edades de 18 meses, ¿han escuchado bien?, 18 meses hasta 13, 14 o 15 años, siempre y cuando mantengan su virginidad. El diamante rojo no es otro que la sangre de estas criaturas. Lo que se transporta y lo que se da a conocer como antecedente y por qué las autoridades ponen en la mano de la justicia a 16 personas, entre ellos un embajador, ministro, como quisiéramos llamarle, de este país, de este lugar del Congo, sobre todo donde se da el caso exactamente, sabemos que es un lugar de muchísimas guerrillas, en un pueblo determinado de lo que es esta área, el Congo. El diamante rojo es buscado a raíz de que los hechiceros que están bajo o protegiendo a toda esta milicia les hace ver que esa es una pócima en la que van a ser más intocables, inclusive ante las balas del enemigo, donde van a tener más fuerza y más poder y donde además estarían libres de cualquier enfermedad venerea, incluida el VIH, el SIDA, el conocido como el SIDA. A lo largo de entre el 2013 y el 2016, por la aparición de algunas de esas niñas supervivientes de esas tragedias que en las noches eran secuestradas por estos soldados donde las raptaban, hablamos de pueblos, de lugares donde prácticamente al cambio podría una familia sobrevivir o intentan sobrevivir, estamos hablando en francos, serían 1500 francos, pues al cambio sería como un dólar aproximadamente. Imaginen una familia que tenga que vivir con 4, 5, 6 hijos con un euro. Bueno, pues hablamos de lugares de una necesidad imperiosa donde inclusive muchísimas de las mujeres tienen que hasta inclusive abandonar sus hogares de noche y tener que dedicarse a la prostitución. Siendo vulneradas sus casas y siendo secuestradas, vuelvo y repito, niñas comprendidas entre 18 meses hasta los 14 o 15 años aproximadamente. ¿Cómo se destapa todo esto? Bueno, pues vuelvo y repito, a consecuencia de algunas de estas criaturas que quedan como supervivientes, porque no se trata de desvirgar, no se trata de solamente llevarse lo que sería en este caso esa sangrasa o esa sangre que surge cuando es roto el virgo de una mujer, sino que además mientras más se mancha de sangre en la penetración el individuo, aún más todavía en el desgarramiento, aún más poder se le va creando. Quiero decir o quiero decir con esto que quizás hasta una criatura ha llegado a ser violada, ya no solamente por la vagina, sino además por el recto, donde en algunos casos inclusive por la estrechez y por la pequeña capacidad se han desgarrado a las paredes y llegaron a los servicios de urgencia donde se habían juntado los dos orificios. El diamante rojo. No hablamos de una persona, hablamos que esa misma criatura a lo largo de la noche podía ser penetrada por doce, diez, nueve, quince, la cantidad de soldados que pudieran estar en ese momento y que uno tras otro iban realizando esta ceremonia, este ritual, donde 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 cuanto más sangre existiese, más poder alcanzaba. Vuelvo y repito, de entre el 2013 al 2016 se dan al menos contado 50 casos de niñas que caen en las manos perversas, de estos individuos, donde vilmente destrozan por completo la vida de estas criaturas. ¿Hasta dónde llega la obsesión del poder en el ser humano? Imaginemos una criatura de 18 meses, podría estrener este largo, aproximadamente, secuestrada a medianoche y plantense por un momento un hombre detrás de otro, incesantemente, destrozando a esa criatura para conseguir eso que se le llama el diamante rojo. Asesorado e indicado, además, por este tipo de gurús, por este tipo de hechiceros, por este tipo de figuras muy representativas y con mucho poder, con mucho poder ante la sociedad. O sea, ya no sólo hablamos del poder que estas personas pudiesen tener o dejasen de tener o cualidades o conocimientos, sino el poder que puede tener dentro de una sociedad y en unos países determinados, como en esto que estoy haciendo de referencia, a esto que desafortunadamente y de esta forma ha transcurrido. Se reconocen por medio de una psicóloga cuando se encuentran el primer caso de una de estas criaturas que logra sobrevivir y posteriormente va narrando lo que le ha ido sucediendo y así se van poco a poco en las apariciones de estas niñas, donde se le van dando asistencia médica y donde todas van contando realmente lo que les ha sucedido. El poder, el ansia del hombre, la miseria interior que puede existir en un ser humano de llegar a culminar un acto vandálico y delictivo de esta magnitud, simplemente porque aquel que es su guía espiritual, aquel que es su hechicero, aquel que es su brujo, le dice que realizando esta ceremonia, por llamarle de alguna forma, consigue ese objetivo. A lo sé yo me remito, todo esto consta, podría hablar más largo y extendido sobre este tema, pero ya me resulta excesivamente, inclusive, escabroso. Escabroso porque si nos ponemos in situ como observadores, yo creo que aparte ni tan siquiera me lo puedo imaginar, pero por un momento la tragedia, la tragedia y además las secuelas que eso conlleva a una criatura después de haber sufrido. Sabemos de casos de mujeres que han sido violadas y que a lo largo de su vida han tenido que superar muchísimos obstáculos. Pues imaginemos, por un momento, quizás a lo mejor el sufrimiento podrá ser nada más que carnal en un bebé de 18 meses o de 2, de 3, de 4, de 5 años. Pero en una criatura de 13, 14, 15 años ya hay conocimiento, ya hay una madurez donde sabe lo que realmente está sucediendo repetidamente. Niñas desprotegidas que se sientan como supuestos imputados por este delito, inclusive en contra de la humanidad. La mujer, a lo largo de la historia, ha sido un ser despreciado en muchas culturas. Inclusive la Iglesia Católica nos muestra a Eva como la pecadora, como la que es la que incita prácticamente a Adán al fruto prohibido, la representación de la manzana. Eso está cogido, está escrito ahí en el Antiguo Testamento. La mujer, a lo largo de la historia, ha sido el sexo débil y ha sido objeto, como inclusive también los niños, de muchísimas ceremonias dentro de rituales y creencias en las cuales el sacrificio humano ha sido también, dentro del campo del vodú, ha sido también, tanto en este caso, hombres. Pero el objetivo con el que yo hoy doy comienzo a este programa con esta información es para que podamos entender muchos seres, muchas personas que a veces están obtusas y que miran la espalda ante realidades existentes, realidades como estas que yo les he acabado de decir, en lugares donde aún todavía a la mujer e inclusive se le llega a quitar, retirar, como quieran llamarle, lo que es el clítoris, porque la mujer no tiene derecho a sentir. Lugares donde, hoy por hoy, inclusive en sociedades más modernas como la nuestra, la mujer defiende un derecho tan equilibrado como es la igualdad del sueldo comparado con el del varón. Sin entrar ni a hacer ya demagogia, ni a entrar dentro de otros campos, quiero centrarme en el que hoy comienzo este programa. Amigos, el desconocimiento de muchísimas ciencias, la existencia, y que lo que me hace a mí parar a pensar por un momento, es con esto que yo les he dicho, muchísimos misterios más que existen, donde las herramientas pueden ser a veces herramientas con mucho poder. Aquello a lo que hay que tenerle respeto es cuando se transporta, o se transporta, mejor dicho, también, a la misma vez, las dos, transporta y se transporta. Quizás estos ideales o estas creencias que inclusive a nuestra sociedad moderna llega. Hoy vamos paseando por la calle y cualquiera de las personas que nosotros podemos creer que quizás sea un ser normal, corriente, igual que nosotros, puede ser hasta inclusive un ser que ande dentro de alguna de esas paganidades, dentro de alguno de esos campos donde afortunadamente en Europa no se han dado, pero sí sabemos que se utilizan y que con la multicultura se van transportando esos legados y esas creencias, donde, por ejemplo, podemos hacer un punto de referencia, y hago un alto ya con esto, aquellos que inclusive ya son obligados a nivel judicial, a nivel, o sea, por orden judicial, a recibir sangre de un donante porque las creencias, en este caso hablo de los testigos de Jehová, en sus creencias pensaban y permitían que las vidas de sus seres queridos fuesen quienes fuesen, incluidos sus propios hijos, se pusieran en manos de Jehová porque la transfusión no estaba permitida. Bueno, yo creo que sea uno de los datos más quizás dentro de estos campos, dentro de las creencias, quizás a lo mejor más, un poco más complicados que al final han tomado las riendas dentro de todo esto la justicia, evidentemente, porque también es una forma de ir en contra de un derecho que tiene un ser humano al trasplante porque hoy en día inclusive hasta el trasplante, pues cómo no una transfusión de sangre. Bien, pues lleguemos al kit de cuestion ante todo esto, ante muchísimos misterios, ante muchísimas cosas que suceden a espaldas nuestras donde nosotros sinceramente no tenemos ni tan siquiera para jorre la idea porque a lo mejor ni tan siquiera es algo de nuestro interés, pues que sepan que esto transcurre en esta parte en el Congo desde el 2013 al 2016. Recordemos también que hay muchos individuos e individuas que siguen, que profanan, que creen en el anticristo, que creen en lo que son todas aquellas ciencias que van dentro de las tinieblas, dentro de la oscuridad. No tenemos que vivir con miedo, pero sí mi mensaje esta noche es simplemente decirles que lo que sí debemos por lo menos es tener respeto ante cualquier situación. Ya he dicho que dependiendo del uso que se dé de una herramienta puede servirnos para hacer bien o puede servirnos para hacer mal. Buenas noches, Kevin. ¿Qué tal estás, mi niño? Bien. Bueno, pues dicho todo esto porque lo prometido deuda, quizás a lo mejor más adelante más misterios y más cositas, pero hoy vamos a dar ya comienzo con el programa y con la primera llamada. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Me tienes que bajar el volumen de la televisión, por favor, si eres tan amable. Sí. Tienes que bajarlo más, cariño. De los momentitos. Sí. Tengo hasta las 12. ¿No, Kevin? ¿Ya regresaste? Sí, sí, sí. Déjame tu fecha de nacimiento, por favor, si eres tan amable. Sí. Mira, nada más que era para decirte que solamente no oíste estoy llorando, llorando, llorando. qué crime tan grande. No era mi intención. Ya dije que esto podía dañar la sensibilidad de muchísimas personas, lo que yo venía a decir. La verdad que sí, Juan, me ha nacido. Pero yo creo que como veo que todavía vivimos en una sociedad donde nos dejamos sugestionar y nos dejamos introducir el miedo, yo creo que para muchas personas quizás también este dato que yo he dado sea algo que pueda inclusive ayudar a lo mejor. es como por ejemplo las propagandas o las publicidades de la Dirección General de Tráfico. Por mucho que nos digan no beba alcohol, no consuma alcohol cuando conduzca. Hasta que no vemos por ejemplo esas agresivas publicidades que han puesto la Dirección General de Tráfico donde vemos como una persona pierde la vida a consecuencia de un tío que se sube fumado, drogado o bebido en el coche es que como parece que no nos impacta. ¿De acuerdo? Nosotros parece que hasta que no vemos el cañón que nos están esfilando hasta que no vemos el cañón que nos están esfilando y dices tú es a mí me están intentando disparar a mí parece ser que nosotros como que todo lo demás nos resbala. Entonces yo creo que a lo largo de la andadura que yo he hecho a nivel televisiva siempre les he intentado acercar la verdad siempre ser dentro de mis capacidades lo más sencillo y sincero y siempre advirtiéndoles que personas con cualidades con dones existir existen porque además aquí hasta inclusive en este programa han participado conmigo por medio de eso que es el teléfono esa línea. pero que sí hay otro sector hay personas porque hay muchas personas que dicen oye pero tú te has dado cuenta que ya en la tele no está fulanito o que tal sitio o no sé qué o no sé cuánto a mí toda esa historia me la resbala yo no pienso en el que no está yo pienso en el que puede venir nuevo o el que puede estar en la oscuridad también que ni tan siquiera se la ve ¿de acuerdo? entonces yo creo que el ser humano lo que deberíamos hacer es ser un poco más concienciados ante este tipo de situaciones pero ya no por este caso que yo acabo de dar ahora sino inclusive a nivel de que nosotros deberíamos de mirar arriba hacia el universo y dar gracias de que al menos nosotros y a mí me ha emocionado un montón y he echado de llorar yo aparte de que estoy también fónica perdida fónica perdida también si te noto que estaba un poquito bueno pues lo único es que afortunadamente esto se ha podido parar un poco pero sabemos que desafortunadamente es como lo que sucede en Sierra Leona y eso es otro tema aparte donde ahí evidentemente las piedras preciosas se compran con la vida de hijos de que los necesitan como para niños 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 soldados querida amiga tú quisieras consultarte alguna cosita aprovechando la llamada sí a ver cómo me va este año a mí déjame la fecha de nacimiento si eres tan amable sí el 21 de diciembre del 40 mira me tienes que volver otra vez a bajar la televisión escúchame nada más cariño si no te importa nada más que por el teléfono sí no te preocupes sí vale ok bien quisiera saber cómo te va a ir a lo largo de este bellísimo y fluido año porque sí creo que sí lo va a hacer o al menos debería de hacerlo al menos debería de hacerlo bien sí debería 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 sí yo creo que va va llegando ya un momento en que uno necesita también un poquito de remanso ¿no? de tranquilidad mira izquierda o derecha querida amiga derecha bueno pues mira mal comienzo no tenemos en el corte se abre la carta del sol donde nos dice de que está claro de que sí que parece ser que este año va a haber un año donde vas a remontar y donde van a haber cambios importantes el equilibrio cuando hablan de cambios y se presenta la carta de la papisa lo que nos habla prácticamente y directamente es dentro del campo inclusive de la calidad o sea hablamos de la salud ok la carta de la fortuna no se puede mover ni para atrás ni para adelante porque sabemos que cobras la pensión que cobras y si te descuidas inclusive se la querían hasta bajar ¿cierto? entonces vamos a tener que seguir haciendo la misma magia que hemos hecho hasta ahora con las perritas que nos van dando e ir cotejando un poquito la historia pero sí este año va a haber como un cambio vendrás a empezar a notar aún todavía con más fluidez ese cambio sobre creo que el mes de abril no creo que llegue a mayo donde si vas a notar como más ánimo donde te vas a notar con más ganas donde vas a ver que como que tu calidad en cierta forma esa que careciste inclusive dentro del 2017 porque si es cierto que estuviste muchísimo tiempo encerrada este año va a ser más fluida o sea te vas a sentir como más cómoda más relajada y además con ganas y con más intenciones de hacer cositas porque todavía queda mucho que hacer sobre todo para ti misma ok querida amiga bueno las cartas hablan muy bien hablan muy bien y hablan de años todavía por delante cuidado que aquí se cierra con la carta del Hermin vamos a ver si las cosas me van bien porque yo no he podido ir por donde estás tú porque todavía estoy mala y por la garganta y todo hasta manos de médico sí porque afónica afónica y no he podido hablar y entonces tú sabes ya quién soy yo porque tú detrás de ti sí tienes una cosa y tú sabes quién soy yo ah vale 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 ahora sí ahora sí pero ahora me estaba aquí acostada bueno rezando un rosario que rezo todas las noches sí y después te sentí decir eso y me fui a llorar llorar que no podía aguantar bueno también llorar a veces aunque sea un poco a veces te diste uy se cortó sí pero Juan lloro mucho tú sabes el porqué sí yo lo sé no te preocupes tú primero reponte de todo esto que sé que las gripes han venido muy fuertes hasta hace poco hablaba con mi mamá también y ella también ha padecido una gripe impresionante donde también empezó con una afonía de acuerdo y eso que se vacunan y todo contra el tema de la gripe pero ya ves sí eso me mandaron a mí una vacuna pero dice que tarda mucho en venir pues no sé querida amiga lo único es reponte y ya tú sabes dónde es tu casa que ya tú ahí estuviste en su momento acompañando a otra persona y la personita todavía no ha venido Juan no todavía no no vamos a esperar hablé esta semana y me dijo que a ver cómo se ponen los días y esto y lo otro vale bueno pues vamos a esperar con muchísimas con muchísima ilusión de acuerdo querida amiga un besito muy fuerte que sigas bien igualmente que haya mucha salud y que Dios te bendiga y muchas gracias por atenderme gracias a ti siempre mi amor un beso muy fuerte desde aquí de este director yo no he querido esta noche y no quiero bajo ningún concepto herir a nadie con mis palabras sino simplemente que sintonicen ok que sintonicen sobre todo porque cuando alguien realmente camina y camina sobre una línea que es la casi se podría decir la adecuada no la correcta a mí lo incorrecto y correcto lo mal lo bueno lo que es pecado lo que no es pecado a mí esas cosas ya yo ya realmente me la traen al pairo yo creo que es casi prácticamente lo que debe ser en acorde y en acuerdo con lo que es el universo y con lo que es nuestra sociedad con lo que estamos en nuestro y tenemos en nuestro alrededor y simplemente el respeto pero vean cómo se puede llegar a vulnerar inclusive ya no sólo el respeto sino muchísimas cosas más seguimos Kevin ok mi niño hola buenas noches buenas noches fecha de nacimiento si eres tan amable por favor 31 del 1 del 78 31 del 1 del 1978 ¿en qué podría ayudarte mi niña? en el trabajo en el trabajo ¿qué quieres preguntar sobre el trabajo? pues que mi jefe me ha dicho recientemente que va a dejar de ser mi jefe el día 1 y que nos lo va a pasar al súper donde yo trabajo perdón 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 que tu jefe tu jefe se marcha el día 2 sí vale pero y me cede a donde yo trabajo habitualmente y y que te cede sí o sea para no pararme me cede sí a una subcontrata podríamos decir sí o sea pasa a otra empresa y lo que quieres saber es si aquí vas a tener el mismo equilibrio que has tenido cuando has trabajado para este señor sí vale perfecto porque yo no sé lo que él ha hablado con ellos de acuerdo pues vamos a ver qué es lo que pasa por aquí ¿qué deseas que se habla la izquierda o la derecha? izquierda tienes que bajarme el volumen de la televisión por eso te estaba escuchando tan mal ¿vale? ya está vale ok ¿tú eres del municipio de Telde? ¿cómo? ¿tú eres de aquí del municipio de Telde? sí vale ¿tú me debes a mí una visita? eh sí Dios te acabo de trincar ahora gracias que vas a tener sí pues a mí yo me meo todo tú te meas todo pero yo me meo todo eh te estoy esperando eh te estoy esperando porque tú me debías a mí una visita eh ahora te trinqué por el aire por el aire eh bueno pues vamos a ver qué es lo que sucede queridita amiga con el tema del trabajo ¿ok? si tenemos que estar inquietos o no tenemos que estar inquietos ¿qué deseas que se abra la izquierda o la derecha? izquierda izquierda perfecto está bonita tú eh te has pedido una tirada de oreja cuando llegas allá allá más allá que la vas a flipar eh fuerza mañana por la tarde vas a estar mañana por la tarde mañana por la tarde sí pero ya tengo todo estoy todo ya full tendrías que llamarme para poderte colocar a lo mejor la semana que viene ¿de acuerdo? venga mira la carta de la fuerza nos dice que no debería de tener preocupación ninguna porque aunque quizás ahora mismo este jefe de forma pues así sorprendente porque a ti te ha cogido como sorpresa creo que esa información aunque yo creo que algunas lenguas ya estaban por ahí diciendo o hablando esas habladurías que suelen haber o existir casi siempre en esos corrillos ¿no? yo el que esto esté transcurriendo dentro de la empresa además yo ahora obro con una potestad que sé donde trabaja y ok eh aventajo algo referente a esta tirada y es que da la casualidad que la carta de la templanza nos dice que no saques tus demonios interiores nuevamente hacia afuera ni hacia adentro que lo estés parado porque tu equilibrio en la parte laboral no te quepa la menor duda que siga hacia adelante estés con quien estés y trabajes para quien trabajes la carta de la magia la constancia el buen hacer la profesionalidad la carta del estar del estar dice sigo estando se cierra con mucha luz y con mucha suerte y prosperidad o sea no debería de preocuparte este cambio que está surgiendo ahora mismo esta reestructuración que está surgiendo en tu alrededor porque tú aquí no tienes nada que ver o sea tú aquí vas a seguir como lo mismo que has estado realizando ahora y con las mismas condiciones y sin cambios y sin nada por el estilo ok querida amiga pero lo que yo entiendo es una cosa Juan dime porque el que es mi encargado sigue trabajando ¿vale? y el que me paga el sueldo a final de mes sigue y va a poner a los dos hijos entonces eso es lo que yo no entiendo ¿por qué él sí y nosotros no? esto ha sido una reestructuración que se ha tomado esa medida lo importante es que está claro de que aquí no hay cambios hacia ustedes han habido cambios hacia los que estaban por arriba en la cúpula pero no tiene nada que ver con los que están un poquito más abajo ¿de acuerdo? y en este caso esto a ti no te atañe a ti lo único que debe realmente de interesarte es lo que te ha interesado hasta ahora seguir yendo a cumplir con tu horario con tu trabajo y que al final de mes la nómina sea eficiente como ha sido hasta ahora ¿cierto? entonces el resto dime ¿y tú crees que a mí me van a respetar eso? ¿no? ¿antigüedad y todo esto? sí, sí, sí aquí está no, no es que eso ya está hecho te lo digo ya que está claro de que eso ya está hecho o sea, aquí no hay ningún cambio aquí no hay ningún despido aquí no hay nada improcedente aquí no hay nada ninguna historia aquí lo que hay es una continuidad las cartas hablan de continuidad o sea, usted estaba con este señor ahora usted estaba superlizado bajo este señor aquí hay continuidad o sea, aquí no hay ningún parón aquí no existe nada fuera de lo normal o sea, aquí no es que vaya a haber sino simplemente ha habido una reestructuración pero dentro de la cúpula no tiene nada que ver con los empleados ¿ok, querida amiga? vale bueno, pues ya sabes no vengas no vengas tarde para no tener que volver otra vez a recuperarte como ya en alguna ocasión tuve que hacer ¿ok? sí un besito muy fuerte sí, porque ya creo que lo otro lo hablamos hace algún tiempo atrás y bueno vamos a seguir hacia adelante siempre con todas y cuantas aquellas cosas que quizás yo en su momento te pudiese haber ofrecido y pudiese haber hecho mejorar el día a día de tu vida y donde he visto además posteriormente esa sonrisa de par en par y donde todas esas cosas que podían estar turbias en tu alrededor desaparecieron ¿cierto? pues yo creo que llegado a donde llegaste yo creo que quizás seguir manteniéndonos con esa energía con esa fuerza con esas ganas y sobre todo manteniendo una línea al menos sabes que me debes una visita y en esa visita terminamos de cerrar todos los campos ¿ok querida Miguel? venga bueno un besito muy fuerte y saludos a la familia venga gracias hasta la vista buenas noches mi niña la preocupación de la situación laboral y económica ¿a quién no le preocupa? aquí hombre hay algunos cuantos por no decir unos cuantos cuantos que yo creo que no están muy preocupados por las situaciones económicas yo creo que están demasiado resueltos inclusive además con nuestro dinero con el dinero del contribuyente con el dinero de aquel que realmente sale a trabajar para llevar un sueldo a su casa mientras hay otros que realmente de nuestro sueldo y de muchísimos sueldos más se están enriqueciendo y están viviendo de la forma y con la cantidad y la calidad que están también demostrando ante la sociedad que aquí en este país parece ser que es como si hubiera un interés de que se desapareciese la clase media aquí el rico cada vez más rico y el pobre creen que cada vez más pobre caben posibilidades caben posibilidades bueno amigos y amigas saliendo un poco de lo que es esa fase con la que yo comienzo hoy pero a la misma vez yendo en el paralelismo de aquello que nosotros creemos a veces ser un producto un producto que a nosotros no nos tiene por qué tocar es un elemento que a nosotros no nos tiene por qué venir hablamos de creencias la señora anterior de la primera llamada escucharon todos perfectamente donde ella tiene una creencia donde ella pues reza su rosario donde ella pide y donde ella se encomienda y ella se agarra esa herramienta es un rosario con sus cuentas y demás y se agarra esa herramienta de creencia y de poder y de fuerza y donde eso le vale es válido porque es cuestión de fe pero ya tiene una herramienta hablábamos de las herramientas recuerden cierto hasta hace un instante hablamos de las herramientas hablamos de que esta señora lleva una herramienta en sus manos que se le llama el santo rosario donde va a medida que va rezando se van contando las cuentas de ese collar como quiéramos llamarle se llama santo rosario pero bueno pero no deja de ser una herramienta en las manos de un ser que está orando de que está rezando y lo está haciendo con toda la fe del mundo ya hace tiempo atrás yo siempre suelo poner el concepto de algo tan fácil que para nosotros usualmente y que yo les muestro a ustedes aquí como es un bolígrafo bien aquellos que hemos crecido donde se nos indicó cuál era el uso de esta herramienta ya lo dije ya creo o lo he dicho al menos en varias ocasiones sabemos que indiscutiblemente es para escribir donde a nosotros con la P con la A es PA la A con la M y con la A es AMA y donde vamos construyendo y vamos dibujando y vamos utilizando esto como una herramienta una herramienta que inclusive a veces hasta en la propia escritura dependiendo de quien escriba y de la forma en que escriba y lo que escribe puede también hacer mucho daño pero casi siempre ha sido una herramienta para bien una herramienta dentro de lo que es la culturización donde nos ha servido para tomar notas para escribir para desarrollar pero esta misma herramienta esta misma herramienta que yo tengo en mis manos dentro de inclusive de aquellos conocimientos que yo tengo dentro de lo que es la defensa personal artes marciales que desde los 8 o 9 años aproximadamente he practicado hay una herramienta que se llama Kubotan es japonés el término donde es prácticamente una herramienta que hasta muchos cuerpos armados algunos miembros suelen llevarla porque puede servir como instrumento de inmovilización porque al tener una punta cualquiera de los nervios que nosotros podamos presionar de nuestros puntos vitales podemos realizar una serie de maniobras que podemos inmovilizar a un individuo para no llegar a la agresión bien si nosotros llegáramos a la amazona donde existiese esas tribus que vemos en los reportajes televisivos donde viven en una subsociedad donde para nosotros que nos vestimos y que nosotros que llevamos calzados y nos ponemos cazadoras de piel pues esto ya es una subsociedad indígena salvaje porque se visten con trapos o se visten con las pieles de los animales que cazan aquellos mismos animales que luego le sirven a ellos pues de alimento bueno si nosotros nos introdujéramos dentro de estas sociedades que existen hoy por hoy donde viven en la plena naturaleza sin televisor sin saber escribir sin saber a eso es a lo que voy sin saber lo que es un móvil sin saber lo que es donde inclusive ellos tienen sus propios médicos entre comillas que suelen ser inclusive eso que yo he dicho sus chamanes o sus hechiceros aquellos que conocen de hierbas aquellos que conocen de la existencia de esencias para curar a los de su poblado si nosotros llegásemos en un momento determinado a tropezarnos o llegásemos a introducirnos dentro de una de estas tribus y nosotros le mostrásemos este elemento lo más probable es que quizás lo primero es que le pudiese llamar la atención sería el color dorado solo para empezar quizás la estructura el color sería lo mejor en lo primero que se pudiesen fijar y le llamaría inclusive la atención y lo segundo si tuviésemos un traductor y le dijésemos por ejemplo te lo voy a regalar para ti como vemos en las películas ¿no? cuando los indios americanos otra historia muy distinta a la que he contado donde esas tribus apaches queobas ya en otro momento en otro programa dedicaremos inclusive a algo que muchísimos de nosotros tenemos en nuestros hogares vamos a hablar del atrapasueño ¿de dónde viene el atrapasueño? si eso que ven ustedes que muchos de nosotros lo compramos porque nos dice eso es para poder descansar bien bueno pues eso es para apantar los malos espíritus y hay que poner la entrada de la puerta de la casa bueno pues viene de los indios americanos una cultura completamente distinta donde si existe la creencia del espíritu del espíritu bien pero eso lo desarrollaremos en otro programa esta noche esto si le invitamos con medio de un traductor a que se lo regalamos y que le dé uso lo más probable es que lo que va a considerar sería a lo mejor pues coger otro trozo un palo a lo mejor de cualquier rama de un árbol lo sujetaría lo amarraría y a lo mejor lo que podría hacer sería una lanza para cazar a los animales que están también ahí a su disposición dentro de esas zonas vírgenes donde ellos viven seguro que no le darían el uso quiere decir que para nosotros que puede servirnos como escritura como algo que puede resultar para bien también puede servir para matar cuántos de nosotros no hemos visto ese tipo de series de películas y que ya hay algo que sí está claro de que la ficción no sino la realidad ha superado a la ficción donde han habido muchísimas personas que ante situaciones en las que se han visto involucradas dentro de la justicia en las comisarías hemos visto ese tipo de escenas policíacas donde a la hora de darle un bolígrafo al agente para firmar sus derechos hace como que va a firmar y automáticamente se lo clava en la carótida bien pues recordemos que una herramienta que se le puede dar un uso para un bien también puede arrebatar o quitar inclusive una vida a eso es a lo que yo siempre me he encomendado en hacerles ver que nadie está por encima de nadie que cada uno de nosotros nacemos con nuestra propia luz que unos la desarrollan quizás en campos profesionales como puede ser la medicina como puede ser la arquitectura como puede ser la parte artística niños de seis años que tocan pues Beethoven Mozart con cualquier instrumento como si fuera prácticamente alguien que haya estado siempre estudiando en la música aquellas personas que nacen para ser artistas que nacen con una luz que es para estar encima de un escenario y hacernos vibrar por medio de sus canciones por medio de sus espectáculos aquellas personas que tienen y que nacen con esa luz que su proyección es a lo mejor pues la creación la invención la invención la invención de otras cosas y que sus capacidades mentales les llegan a conseguir crear objetos necesarios hoy por hoy como puede ser la tecnología un teléfono móvil yo recuerdo la época que mi madre me daba a mí 20 centimos 20 pesetas perdón 20 pesetas y con 5 pesetas la metías en la cabina porque ni móvil ni 8 cuartos si usted va a llegar más de 10 minutos tarde porque la web se le escapó me llama por teléfono se va a usted a la cabina y hoy prácticamente creo que muy pocas cabinas quedan recuerdan esas cabinas donde se cambiaba Superman las cabinas cerradas ¿no? bueno pues vamos avanzando donde hoy casi todo el mundo igual a lo mejor se puede olvidar del carnet de identidad o inclusive de la cartera pero el móvil tengo el móvil todos tenemos que llevarlo en el bolsillo pero y hace 20 años atrás 25 30 años atrás que no existía esa tecnología bueno pues hubo alguien que también nació con esa luz de crear dentro de la tecnología bien y después hay otros seres algunos que se hacen llamar herramientas enviados de Dios yo me hago llamar herramienta herramienta del universo ahí estoy como una partícula más que en un momento determinado a pesar de mis profesiones a pesar del transcurso de mi vida he ido sumando más que restando dentro de aquellas cualidades dentro de esa luz que yo he propulsado o se me ha entregado y que yo he querido que vaya en aumento cada día para poder estar justo en el nivel del equilibrio ante todas estas ciencias ante todos estos estudios ante todas estas circunstancias donde en muchísimos campos se le dan nombres y apellidos yo creo que existen muchísimos seres de luz dentro de mis campos por supuesto y los he conocido he tenido la suerte la gran suerte porque está claro que lo malo para qué coño voy a conocerlo las personas que realmente me han inspirado y me han transportado también sus conocimientos aquellas personas que también tenían una luz y tenían la capacidad de ir un poco más allá de lo que nosotros usualmente es que no tiene ese don o esa capacidad pues no tenemos porque no es intuición intuición la podemos tener todos todos tenemos una intuición siempre hay un momento determinado donde ese sentido se abre ante una circunstancia o una situación bueno Kevin disculpa pásame la llamada hola buenas noches hola buenas noches fecha de nacimiento si eres tan amable mi niña perdón si la fecha de nacimiento si eres tan amable 15 de 9 de 57 15 de 9 de 1957 y no me digas vieja no usada igual que yo porque yo tampoco soy viejo estoy un poco usado pero vamos a ver todavía nos pueden usar muchísimo más o no es verdad claro ah bueno no a mi como te dice yo tengo pero yo me siento como un chiquillo si claro por supuesto vamos a ver nada tiene que ver los años con el espíritu y además también que está claro de que todos vamos dentro de los ciclos en que se nos va estás ahí todavía ¿verdad? si si ah que de vez en cuando oigo un pipí estoy viendo vale que todos estamos en fase son ciclos evolutivos bueno tú estás ahora en una etapa donde bueno te sientes como una chiquilla prácticamente de 28 29 años aproximadamente y donde si hay una serie de dolencias y una serie de cositas pero que eso no te impida seguir hacia adelante ¿cierto? si claro y tu pregunta es ¿guayabón? si porque un guayabito ya más pequeño o sea vamos a ver un guayabito es por ejemplo mira el guayabillo el guayabillo mío por ejemplo mi hija es un guayabito porque está ahí chiquitita 10 años nosotros somos guayabones nosotros somos ya ¿no? guayabones si que no lo mismo que guayabones que no lo mismo ¿no? porque hay huevones también los hay por ahí ¿vale? y a huevonea aún más todavía o sea a mí me resulta muy gracioso todas estas palabras porque yo cuando sobre todo con muchísimos amigos que tengo yo que tienen la desgracia de ser godos porque todos no podemos nacer en este precioso archipiélago que es el archipiélago de nuestras maravillosas y afortunadas Islas Canarias ellos han tenido la mala suerte de ser madrileños catalanes etcétera etcétera y entonces cuando yo a veces me sale este rejo nuestro ¿no? el de las palabras nuestras de antes se quedan un poco así pescando como no lo entiendo ha huevoneado bueno eso creo que muchos de ustedes inclusive tú sabes que en alguna ocasión si no tú a lo mejor alguno de nuestros antaños nuestros abuelos nuestros padres el chiquillo este parece que tiene la gría muerta coño ¿no? o sea es que parece que está huevoneado perdido espabila coño que se nos hace de noche y todavía no se ha recogido ni la mitad del surco de papas o sea son términos nuestros porque realmente después ellos dicen pues yo eso no lo he escuchado nunca en mi vida o sea eso es un gandul un vago pues venga un gandulillo mira ¿en qué podría ayudarte querida amiga? mira yo quería que me miraras a ver cómo están mis hijos porque tengo un poquito de mala suerte con el trabajo ¿sí? vale son tres tengo cuatro hijos cuatro vale cuatro pero bueno mala suerte hablas de mala suerte en general inclusive en los cuatro o al menos dos de ellos si se han mantenido en el equilibrio de entrar y salir tengo el más pequeño que ha tenido problemas con multas de tráfico y ha estado en la cárcel y está todavía que está cumpliendo ya le queda menos le queda mucho para salir pero bueno a ver qué es lo que es vale pues te gustaría a lo mejor que preguntas seamos por ese por ejemplo déjame la fecha de ese del último por favor la fecha del último es seis del cuatro del ochenta y tres vale se supone que evidentemente ha sido por cuestiones de tráfico por lo que está cumpliendo ahora condena ¿no? sí de multas atrasadas de multas atrasadas y bueno de todo un poco ha habido de todo un poco sí vale ok bien pues ¿cuándo dices tú que ya sale en libertad? el ocho de marzo ah ahora mismo está en las puertas sí está saliendo ya con con permiso los fines de semana sí ¿qué está? ¿aquí en el Salto del Negro o en Juan Grande? está abajo en Juan Grande aquello es una residencia aquello es una mierda ¿aquello es una mierda? ¿qué? no perdona una mierda es lo de arriba aquello abajo es un hotel sí es un hotel pero bueno sí sí aquello abajo es un hotel cuidado vamos a ver porque que otra cosa es que ha sido tan macro macro porque es una macro prisión que quizás a lo mejor dicen bueno dicen no sé que hay además hasta a las que no están ni tan siquiera operativas ¿no? porque no hay ni tan siquiera personal o sea para poder cubrir este gasto tan grande que se hizo ahí inclusive en contra de toda la ciudadanía del lugar pero bueno sí la verdad que sí está muy bien y de por hecho ahora fíjate que hasta inclusive no son listos ni nada ahora mismo para que veas cómo son las cosas ahora mismo en el tema de trabajos sociales hay una parte por ejemplo tú imagínate que a mí ahora me coja a la policía sin carnet de conducir por poner un ejemplo ¿no? vale pues a mí automáticamente sucede delito es atentar contra la seguridad del tráfico automáticamente me ponen a disposición judicial el juez me condena a mí a seis meses de trabajos sociales tú sabes que los trabajos sociales inclusive muchos de ellos ya se están haciendo como servicios dentro de la prisión para las zonas que pueden ser como jardines pinturas mantenimiento o sea tú entras a trabajar en la prisión o sea entras a las ocho y media de la mañana y sales a la una de la tarde pero ya no hacen los trabajos porque tú sabes que antes a lo mejor te podían mandar a Caritas o te podían mandar a pues no sé a parques y jardines a recoger basura en una ladera lo que fuese ¿no? bueno pues ahora inclusive a todas estas personas que quizás cometen una infracción o cometen pues un delito en este caso pues los envían también a esas instalaciones a hacer servicios comunitarios dentro de esas instalaciones bueno vamos a ver qué es lo que le depara a esta cabra loca que tú a esta cabra loca que tú pariste porque oye qué vamos a hacer si también está influenciado por el padre o algo vale de acuerdo que de esas que una buena piel sí que toque una folía mira la izquierda o la derecha dame la derecha derecha bueno me pregunta si puede estar influenciado yo pienso de experiencia de acuerdo yo creo que a él eso de que tú estás hablando de que es un niño bueno etcétera etcétera está de más decirlo porque sí es cierto así se presenta por medio de las cartas cuando hablamos de malas influencias que pudiese ser su padre a lo mejor que también es un pieza según tu manifiesta yo te digo que sí que sí que su padre es un pieza pero no tiene nada que ver con las influencias referente a él yo creo que él prácticamente aquí hay algo que en su momento se fracciona dentro de su camino aquí está la representación de una mujer donde realmente él se siente abatido y donde él hija puta perdonando ¿eh? hija puta perdonando Jesús Jesús María José eh coño vamos a ver revenque vamos a llamarle bueno pues vale vemos 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 que lo que yo te estoy diciendo entonces es confirmado de que es cierto esta persona le hace descentrarse a tu hijo le hace perder el control de su propia vida y entonces es donde se transporta ese caos donde él entra en factores como pueden ser agentes tóxicos pero agentes tóxicos hablamos de lo que pudiese ser el alcohol lo que pudiese ser sustancias tóxicas como pudiese ser la droga etcétera etcétera yo creo que esto realmente aparte de que ya esta persona desapareció por completo de su vida ahora la salida de él se aventura yo creo que en otra línea completamente distinta yo creo que este niño ya la etapa que tenía que cumplir dentro de de toda esta circunstancia que él ha vivido ha sido ya caso cerrado ¿de acuerdo? aquí no existen magias no existen mancias no existen baños no existen baños jeje baños no baños y duchas vacías y mira como dicen los chiquillos míos el cagómetro ahora no la vacía es el cagómetro a ver cuánto tardas en cagar es que me la parto con esta generación me la parto mira lo que quiero decirte es que yo soy el diablo también no hay ni daño ni brujería ni cosas nada por el estilo no yo no creo eso pero yo digo que si a la mujer me tiene coraje o algo no 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 aquí no existe nada yo creo que todo esto viene a raíz de aquello que ya tú has confirmado y que dijiste que era una hija de su santa madre donde realmente descabelló a tu hijo y él bueno pues quizás no tenía la madurez suficiente no 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 supo controlar esa situación y él un poco pues se subió como dice la cabra siempre tiró para el monte pues no ha sido una cabra no tiró para el monte sino tiró pues por donde le hacían tirar ni más ni menos y le han conducido pues a esto a estar privado de libertad y que yo espero que aquello que yo estoy viendo de que realmente sea caso cerrado así sea y que cuando él salga ahora empiece a reiniciar una nueva vida y una nueva andadura en el camino querida amiga llegamos a la recta final y te tengo que despedir ha sido un placer escucharte muchísimas gracias por participar y cooperar también en estas sonrisas que también necesitamos el día a día un beso muy fuerte y hacia adelante querida amiga hasta ahorita mi niña linda y a dormir coño que bueno ahora mismo lo diré no te preocupes porque ya nos vamos bueno aprovechando justo precisamente esta intervención de esta señora como no ya decirles a todas y cuantas aquellas personas que también están privadas de libertad sin entrar ya en cuáles hayan sido o no hayan sido los motivos por los cuales esas personas hayan estado o estén aún todavía cumpliendo condenas simplemente decirles que además saben que muchísimos de ustedes han sido personas que siguen además el programa donde se traspasan las paredes y los muros y que este ratito también les sirven a ustedes de compañía y de andadura y de conocimiento desde aquí también a todas esas personas que están ahí en esos lugares en esas prisiones tanto en el sector negro como Juan Grande y que sin este programa les envío un abrazo muy fuerte ya dije en su momento que no puedo devolver las cartas no puedo responderles por escrito pero que se den también por saludados por medio de este medio amigos gracias por dejarme entrar una noche más en vuestros hogares decirles que aquellos que me necesiten ahí está el número de teléfono 928-965-854 y como dijo esta señora que en una noche también lo despedimos así pues yo les amenazo con volver mañana y ya pues lo que ustedes saben a dormir carajo coño venga ya está hasta mañana chao la luz y tu aroma en mi piel y el cuatro en el corazón Gracias por ver el video